Música 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 Hola a todos soy Puff y mi Y estamos en la parte 26 de los Sims 3 Ah, hacia el futuro Vale, juego, que se pasa Vale Eh, bueno, seguimos Justamente donde lo dejamos la otra vez Eh Vamos a ver, vamos a parar Porque esto es tan Poder Es un día más, bueno, sabréis Estamos en este Día, ya que Es el cumpleaños de Zeus Y están aquí Todos contemplando al bebé, no sé por qué Es Zeus, ¿no? Si, Zeus, vale Todo el mundo está aquí contemplando al bebé Y no puede ser A ver tú, pequeña Eh, Zeus, Zula Vente a usar el baño Ok A ver tú, mejor vente para acá Eh Tú no sé lo que estás haciendo Tú tampoco Pero Hacer el favor de, a ver Zeus, por favor No le cambies el pañal sucio Por favor Eh A ver ¿Qué tienes? A ver aquí Y dale el biberón Tú, a que se lo tienes que hacer a tu hijo A ver A ver Cambiar el pañal sucio Y le das el biberón Vamos Y bueno, pues estamos En este día En el que vamos a hacer el cumpleaños de Zeus No sé si haremos Eh La verdad la que quería hacer más fiesta era ella O sea que, no sé A lo mejor, mejor Hacemos Pero bueno, vamos a hacerlo crecer ya de una vez Porque, como sabréis En el otro Vamos a hacerlo así Porque si no Vamos a tirarnos mucho tiempo entre que sube En la tarta, etc Vamos Pues estás, tengo que dejarlo de Zeus Venga No la dejas No la dejas Ahí te dejo Eh Tú deberías De irte A comer Y luego a dormir Que tu horario es diferente a todos A ver Esperen a Zeus Ahí estás Vas a crecer ya Ahí está Vale Zeus es ahora un infante Ay Quiero ver el pelo de quien De quien ha sacado el pelo Vale La ha sacado de La ha sacado de Úrsula al parecer A Unería de bebé Él se parece a Úrsula Ay que bonito Un hermanito Un hermanito Pero la verdad que esperábamos que él fuera una niña Pero bueno, sale así Eh, la verdad No, si yo quería que Ellas dos tuvieran una niña Pero bueno, no pudo ser Vale Vale Haciendo a crear una niña Doméstica Total, ya tuvieron muchas niñas Masi y Es igualito Es igualito a Úrsula En serio Es un Un Úrsulo La vamos a llamar Úrsulo Tiene el mismo pelo y todo Qué gracioso No sé qué pelos tengo Pero está súper gracioso A ver, ese le voy a poner creo yo Aunque bueno, mejor así Zeus Aunque algunas, sí Algunas pestañas Ay, es un Es un Úrsula Es un Úrsulo mejor dicho No, eso no lo vamos a poner pero bueno Vamos a dejarlo así Está monísimo En serio Es el pb más mono de todos De todos los tiempos Vale, vamos a colocarle aquí A... A Zeus Algún juguete Para que juegue A ver, a ver, a ver Un camión, ¿no? Vale, vamos a colocarle eso para que Ahí esté Entretenido Y eso para que está aquí También ¿Qué más? Esto Vale, ya está Venga, venga, venga a jugar aquí con bloques No le vamos a llamar la ropa ahora mismo Pero... Que se vaya ahí a jugar con bloques Es un Úrsula Un Úrsula Un Úrsula Ahí va Míralo Que buen día Ay, vamos a echarle una foto A ver Ahí, vale Ya está Me emociono echar dos fotos Eh... Tienes... ¿Por qué tienes que vomitar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que vomites? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno Ya está, ahí te vamos a dejar Eh... Vente para acá Eh... Con uno si tienes que irte a comer Sobre la quinsalada de otoño Eh... Tuva Nil Eh... ¿Qué estás enfadada con Puffa? No sé por qué Si uno así Puffa no te gusta Mucho que te hable ¿Esto es uno Olo Telefono? No... No es uno Olo Telefono Es que se llama Olo Telefono No sé lo que es Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Uy... Este festival lo tenemos ya muy visto Eh... Y si nos vamos a... Aquí No Vamos a visitar este bar Vamos a dejar ahí a todos los demás Cuidando de los bebés Ah... Vale Y... A ver... Afrodita está durmiendo porque... Eh... Ella trabaja... Otra hora Vamos para allá Te vas en tu coche, ¿no? Sí Vale, está muy bien La verdad que lo puse en... En los salones que había... Que había... O sea, en los que había... Que había... Que había... Que había en estos salones... O sea, puse la casa esta aquí... No sé por qué... Podiendo haberla puesto aquí... Pero bueno... O sea... Vale... Mmm... Este es el salón este... Aquí... No hay nada... No podemos bajar aquí... En serio... O sea, esto es para hacer la gracia... Eh... Bueno, no está bien... Eh... Uy, ¿Tú quién eres? Que llevas un traje... Futurista... Hola... Chico... Bueno, no nos tenemos que enamorar de ti... La verdad... No venimos en ese plan... Uff... A ver... Vamos a venir aquí... Y vamos a pedir una bebida sintetizada... Mmm... Muñeco... Y este muñeco... Tuve donde haber sacado... O sea... Ah bueno... Es de... De Atenea... Es Atenea... Ay... Mirad... Una pelota rusa... Jajaja... ¿Dónde está...? A ver... Ese fue así aún... Y Atenea... ¿Qué ha pasado con Atenea? A ver... Tú... Atenea... ¿Qué ha pasado con ella? Ah, está aquí... A ver... Entonces, ¿Qué más podremos ver por aquí? Y... Mmm... La verdad... No hay mucho que... Que ver aquí... A ver si conseguimos... Podríamos invitar... Los... A... A ellos... Una es mierda... Una carta de amor... No... Vale... Eh... Vamos a ver... ¿Qué hacemos? Vale... Vamos a conocer a este tipo... Porque sí... No creo que vaya a cumplir su deseo toda la vida... Porque es un poco más complicado... Llegar... A la habilidad 10 de... Tecnología avanzada... Ya que estamos aquí... Pero bueno... No podemos volver al futuro... Aunque sí podremos... Pero está arriesgado... La verdad... A ver... Amistoso... Vamos a... Conocerlo... A chocar la mano... ¿Cuánto cuesta esto? 200.000... ¿Me estás hablando de Poseidón? Que tiene nombre de rey de olimpo... Sí... Ya lo sé... Vale... A ver... Úrsula... Eh... Tienes que ducharte... Todo se lleva mal con Puffa... No sé qué se ha hecho... No te ha hecho nada mal Puffa, eh... No te ha hecho nada mal... Ni a ti... Ni a Vanir... Ni a nadie... Para que la tratéis así... Pero si queréis... Se irá... Se irá... Si queréis... A ver... Batería... A ver... Vente aquí a recargarte... Por favor... Y... Yo no sé... A ver... Tu profesión... Que es lo que... Bueno... Que quiere su jefe... Uy... Pero que estás contando... Podremos... A ver... El modo robótico... Como... A ver... A ver... Despierta... Despierta... Que esto tengo que verlo... Activar modo robótico... Vale... Mmm... Así podemos... Mirar... Eh... Combate bot... Nivel principiante... Wow... Vamos a ver esto... Esto no lo había visto yo... Y con que vamos... Con Puffa... O quien es nuestra... Nuestro... Oh... Ah bueno... Tienes que... Vas tú así... En serio... Entonces... Tú... Tú puedes participar... Ah... Sí... Tú puedes también... Eh... Uy... A ver... Puffa... No... Aquí no es... Es aquí... A ver... Eh... Participar... Aquí en combate bot... Nivel principiante... A ver... Ella es flotita... O sea... Que va a participar... Ella se vestía... En serio... Vale... A ver... A ver... Pues... A ver... Clasificación... Eh... Paso... Vamos con esto... Vamos a jugarlo todo... Eh... Estamos en el puesto 12... Vale... Y ahora que hago... Guárselo todo... Wow... Mira... Va aumentando... 8... Se ha quedado en el 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 8... Ahora está en el 7... A ver... Tú Puffa... Jugárselo todo... Puffa... Y aquí está... Afrodita no está... A ver... Afrodita... No sale... No sale... Venga... Ya se va acabando... Afrodita... O sea... Ufa... Vamos a ver... Se está... Y Afrodita... ¿Cómo va? A ver... Afrodita va cuarta... O sea... No va bien... Eh... Ella va séptima... Ufa... Ha quedado en el puesto cuarto... Disfruta la recompensa... Económica... Ah... Vale... Nos ha dado un premio... No sé... Ya tenemos bastante... Tampoco es que vayamos a disfrutar mucho... Lo que nos hayan dado... La verdad... Pero bueno... Mmm... Aunque trabajas... Vete para terminar de dormir ahora... Eh... Wow... Tu vas tercera... Uh... Vas a acabar primera... Vas a acabar primera... Venga... Por lo menos... Da una alegría... 500... A ver... Puff ha quedado en el primer puesto... En el concurso de combate simulador... De peso ligero... Así se hace... Además del dinero del premio... Puff ha recibido un trofeo... Y la aclamación del pu... Pu... Público... Vale... Wow... Pues está fatal... A ver... Está mal... En todos los sentidos... Realizarse puesta a punto... Vale... Ok... A ver... No vale... Apagar... Eh... Pues a ver... Bien... Tenemos un... A ver... Tenemos aquí una... Un trofeo... Y... Pero bueno... Ya hemos conseguido... Esto... La verdad que esto... No lo sabía que existía... Yo no sé, a ver, tú, bueno, vuélvete ya para casa, tú vas a, qué vas a hacer, comer restos de árboles de cebolla, pero esta señora nos hace algo de comer, digo, porque a lo mejor, supuestamente ella cocina, pero no sé, no ha hecho nada, bueno, estilo raro, no ha hecho nada raro por el estilo. Para mí lo que me interesa es una canguro 24 horas, ya está, un canguro 24 horas, yo para eso te utilizo, como te llamabas, Janet, por cierto, a ver si la cara esa será arreglada, porque tenía como una cara rara, bueno, tiene arrugas, es adulta. Vente aquí, a recargarte, mira esta, y Zeus tiene hambre, va a tener que despertarte, a ver, despertar, no, venga, tu padre, que te dé de comer, dale de comer en el suelo, luego usas el baño, y luego te vienes a comer, sobras de tortilla de setas. Y luego te podrás venir a dormir, uy, qué ha sido eso, a ver, también quiero ajustar, a ver, las infantes tanto, no, así, cinco días. Está bien, te descreces en cinco. Vale, lo vamos a poner ahí. Perfecto, Poseidón, Poseidón, está aquí, la verdad está feliz, no sé hacia dónde mira. Pero bueno, entonces, esto, oh, y estos dos enamorados, están muy adorables aquí los dos. Ella sobre todo con su peinado tan fashion que lleva, de niña buena. A ver, eh, venga luego las chuchas. Romántico, más, niki, niki, susurra al oído. Pero bueno, esto creo yo que va a ser todo por este episodio, ha sido un episodio un poco, no sé, no ha pasado mucho interesante. Pero bueno, nos vemos en el próximo que será el 27. 7, que ya, pues, se va acercando al final. Y pues nada, muchas gracias a todos por haber visto este y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!